Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky afirma que más sanciones de la Unión Europea evitarían que Rusia perciba mil millones de dólares para continuar con la invasión. La Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias para sancionar el petróleo ruso como represalia a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información y recuerde también dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Vamos en viaje con la noticia. El presidente de Ucrania, Zelensky, cree que si la Unión Europea adoptara nuevas sanciones energéticas contra Rusia, se evitaría que ese país utilizara mil millones diarios procedentes de la venta de combustible para el conflicto en Ucrania. En su discurso de esta madrugada, el presidente Zelensky dijo que se está trabajando en nuevas sanciones contra Rusia y que esperaba un nuevo paquete de la Unión Europea en un futuro próximo. Este paquete debe incluir pasos claros para bloquear los ingresos energéticos de Rusia. Creemos mucho en esto, que al Estado no se le den mil millones de dólares diarios por combustible, dijo Zelensky en su alocución. La Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias para sancionar el petróleo ruso como represalia a los cortes en el suministro de Gaza, Polonia y Bulgaria después de que estos dos países se negaran a pagar sus compras en rublos. En una reunión extraordinaria de ministros de energía que se celebró este domingo, los gobiernos de Alemania y de Austria, hasta ahora reacios, expresaron su disponibilidad a adoptar un nuevo paquete de sanciones que incluya la compra de crudo procedente de Moscú, dejando a Hungría como único país que todavía lo rechaza. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy bien, Claudia. Muy buenas tardes. Sí, una situación bastante grave la que ya ha estado ocurriendo a esta hora en Mariupol porque, según han denunciado las autoridades ucranianas, han continuado durante estas últimas horas los ataques y los bombardeos en esta tan importante ciudad portuaria ucraniana. El ejército de ese país informó que Rusia inició ya un potente ataque en contra de la siderúrgica de Azovstal, este último bastión que está siendo controlada por las fuerzas ucranianas y en el que, según han dicho también las autoridades, aún quedarían cerca de 200 civiles en su interior. Han logrado también salir dentro de estas últimas horas cerca de 101 mil personas, lo que ha comenzado con este trabajo que ha llevado a cabo la ONU desde este fin de semana. Esta vez se trataría de un ataque por tierra en el que se están utilizando, según denunciaron, vehículos blindados, también tanques y también miembros del ejército que se encuentran rodeando esta planta de Azovstal. Todo esto con el objetivo de que el batallón de Azov, los últimos combatientes que quedan en esta ciudad portuaria, se rindan y entreguen la ciudad. Es algo que han estado pidiendo desde Rusia desde ya hace bastante tiempo. De acuerdo a las fuerzas ucranianas, producto de estos últimos ataques y que también ocurrieron durante esta noche, dos mujeres, dos civiles fallecieron y otros 10 resultaron heridos producto de estos bombardeos. Unos ataques que además ocurren, como decíamos, en medio de estas evacuaciones que están siendo realizadas por las Naciones Unidas desde la planta de Azovstal, lo que por supuesto se ha visto dificultado producto de todos estos bombardeos y de hecho ya se confirmó que estos últimos buses con los civiles llegaron con poco más de un centenar de ellos hasta Zaporizia, teniendo que pasar además por 21 puestos de control que fueron instalados en el camino por las fuerzas rusas. Un viaje que además demoró cerca de tres días, algo que no tenía que ser así porque quedan bastante cerca las ciudades de Mariupol y Zaporizia, pese a que además tenían que llegar el día lunes en la mañana hasta esa ciudad, pero según denunciaron miembros del ejército ruso, estuvieron bloqueando por horas estos caminos para poder impedir finalmente que estos civiles pudieran escapar de Mariupol. Sí, y llegan reportes también de que el reelecto presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se había alejado un poquito de estas mediaciones, acaba de tener una conversación telefónica de dos horas con Vladimir Putin. Hasta ahora, bueno, todo ha sido infructuoso. Sabemos que ha habido varios acercamientos, pero la situación es cada vez más compleja y yo no sé cómo se puede dialogar en este minuto con un presidente al cual se acusa de crímenes de guerra. Y es lógico, lo estamos viendo. Ayer nuevamente murió un adolescente en Ucrania producto de esta ofensiva y ahora, de hecho, hay mapas que muestran que todo el cielo ucraniano estaría siendo amenazado y controlado por Rusia. Así que la situación es cada vez más compleja, lejos, ¿no?, de ir apaciguándose, digamos. Claro, muy complejo todo lo que se está viviendo, pero por ahora lo que han estado buscando las autoridades es finalmente que estos civiles que han estado al interior de la planta de Azovstal puedan salir sanos y salvos porque finalmente ellos se están viendo amenazados por la falta de comida. También han denunciado que les queda muy poco suministro de agua al interior de esta planta. Todo esto porque se encuentran desde ya hace varias semanas completamente rodeados. Y esta planta tiene cerca de 11 kilómetros cuadrados, pero el resto de la ciudad ya está casi completamente en manos de los rusos. Por lo tanto, es una situación bastante grave y que tuvo que intermediar Naciones Unidas para poder sacarlos desde el interior de Azovstal. Las fuerzas rusas lanzaron el martes un potente ataque contra la planta siderúrgica de Azovstal, último foco de resistencia ucraniana en Mariupol, en el sureste de Ucrania. Este puerto estratégico, situado al sur de la región del Donbass, ya está casi por completo en manos rusas. En este momento se está desarrollando un potente asalto al territorio de la planta de Azovstal, con el apoyo de vehículos blindados y tanques, con intentos de desembarco de tropas, con la ayuda de botes y una gran cantidad de infantería. Haremos todo lo posible por repeler este asalto. Sin embargo, pedimos una acción inmediata para evacuar civiles del territorio de la planta y para enviarlos de forma segura a Zaporilla y otros territorios controlados por Ucrania. Desde el domingo se puso en marcha una operación para evacuar a los civiles refugiados en el laberinto de túneles de la planta, y las fuerzas rusas denuncian que el batallón de Azov usó el alto el fuego para tomar posiciones de tiro en los edificios de la fábrica. Añadieron que se estaba empleando artillería y aviones para destruir esas posiciones. Según Kiev, más de 100 civiles fueron evacuados el fin de semana de Azovstal. Y el martes la ONU anunció la evacuación exitosa de otro centenar de civiles. Logramos ayudar y facilitar el paso seguro de unos cuantos, pero hubiéramos esperado que mucha más gente pudiera unirse al convoy y salir del infierno. Y por eso hoy tenemos sentimientos encontrados. Por un lado nos alegramos por los que consiguen salir, y por otro estamos bastante tristes por todos los demás que siguen atrapados en una situación similar y por las hostilidades. Según la viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshuk, decenas de miles de civiles siguen bloqueados en Azovstal, por lo que la operación continuará. En el resto de Ucrania, Rusia ha continuado disparando contra la ciudad de Kharkov, segunda ciudad del país, y localidades vecinas, según el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Más al sur, en Melitopol, controlada por los rusos, fue alzada una bandera de la victoria soviética en la plaza central de la ciudad. Además de su avance en el Donbass, los rusos se han hecho con importantes franjas del sur de Ucrania, como la ciudad de Kharsson, muy cerca de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.